... Me llamo José María Íñigo y además de en otros muchos sitios vivo media hora a la semana... ...también en Televisión Española con Último Grito, programa dedicado a la gente joven. En aquella televisión de finales de los 60 el programa Último Grito era toda una revolución. Vamos a ver ahora un grupo norteamericano prácticamente desconocido en España todavía. Bajo la batuta de Iván Zulueta irrumpió la estética pop, lo moderno. De la película, 45 revoluciones por minuto... Aquel melenudo con bigote presentaba lo más vanguardista del panorama musical internacional. Él trajo ese aire fresco que yo creo que necesitaba la discografía española. En los primeros años pues iba vestido muy de... en fin, de persona totalmente, como se decía entonces, in. Él estaba en todos los follones musicales que pudiera haber en el mundo. Desde la tradición y la recuperación de raíces, Joaquín Díaz compartió pasión musical con Íñigo. Polos opuestos unidos para divulgar la música de calidad. Yo veía que tenía un ojo, pero vamos, que no fallaba. Es decir, que sus comentarios eran siempre independientes, muy atinados desde el punto de vista musical. De una canción tan fabulosa, tan extraordinaria, tan... Disquero o musiquero, como él mismo decía, Íñigo trajo de la BBC donde trabajó una nueva manera de presentar los discos. Uno de los mejores discyokies, pero uno de los más antipáticos. De los discyokies de España es el más sincero. Es evidente que Íñigo es una autoridad en el mundo del disco. Por lo tanto, si aconseja que se compre tal o cual disco, será porque tiene calidad y la juventud lo compra. Y José María Íñigo fue el primer dicho que se inventa eso de hablar encima de la música y darle dinamismo a la presentación. Y en eso, evidentemente, es precursor. Para comentaristas musicales como Julio Ruiz, de Radio 3, fue un maestro, una autoridad en radio, prensa o televisión. Un crítico con fama de duro, pero con mucha intuición. Él siempre fue un buen alfateador de lo que estaba por venir en el mundo de la música, que por supuesto no podía ser más agradecido a los que estábamos ansiosos de esas novedades musicales. Más tarde llegó el Íñigo estrella de la comunicación, el más famoso. Pero tras un año sin él hemos preferido recuperar sus orígenes, cuando era un moderno absoluto. ¡Gracias!